Con la participación de diferentes compañías teatrales inició en el municipio de Armenia el Festival Internacional de Artes, un espacio para disfrutar en familia y que inicia con la obra La Mirada en el Agua del Grupo Teatral de Argentina. La Mirada en el Agua es una obra que estamos realizando ahora cerrando una trilogía de otras obras que hicimos con el grupo y cuenta un poco lo que pasó con nuestra ciudad de Santa Fe en la Argentina que hace 10 años, 11 en realidad, tuvimos una inundación muy grande. Y entonces contamos un poco eso a través de dos viejos actores que recorren la ciudad por última vez antes de que el agua se lo lleve todo. Y en ese recorrido se les va apareciendo un personaje que es Tito que los va preguntándole, sonsacándole, participando con ellos y todo el tiempo estando ahí sin saber muy bien quién es este personaje misterioso que aparece pero no es más que estos personajes que siempre andan en la ciudad dando vueltas. Obras para todo tipo de público tendrá esta semana de encuentro con el arte donde las tramas son representadas con danza, música y comedia. Empezó con unos invitados especiales, alumnos del Colegio CAS de Armenia porque queremos que los jóvenes estudiantes de colegios públicos tengan la oportunidad de ver teatro, no sólo en la temporada de teatro para la vida que hacemos sino en oportunidades como esta donde vienen compañías de fuera que empiecen a tener esa cultura del teatro y a poderte ver diferentes espectáculos. El festival tiene facilidades para ingresar, hay unos descuentos para estudiantes, el público en general paga 30 mil pesos, los estudiantes 20 mil pesos. Además el Teatro Azul de Armenia ofrece a los amantes del arte diferentes formas de adquirir la boleta. Es el caso del concurso extendido a las redes sociales. Estamos a través de Facebook haciendo un concurso porque queremos llamar la atención de aquellos que están muy pendientes de los medios como las redes sociales y aquellas personas que suban fotos con la fachada de Teatro Azul o con el antifaz de la programación, a quienes tengan más me gusta, todos los días vamos a rifar un pase doble para que venga el que más votaciones tiene. Este festival irá hasta el 7 de septiembre y tendrá funciones todas las noches en las instalaciones del Teatro Azul de Armenia, ubicado en la carrera 13 calle 11 esquina.